Oh, 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 cantemos todos juntos a Dios Oh, 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 tu luz en mi brillo Oh, 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 hijo de la promesa soy yo El Isaac, especial, fue la primera estrella de una gran promesa Oh, 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 cantemos todos juntos a Dios Oh, 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 tu luz en mi brillo Oh, 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 hijo de la promesa Oh, 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 cantemos todos juntos a Dios Oh, 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 tu luz en mi brillo Oh, 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 hijo de la promesa soy yo